Volvió a la palestra con temas personales que quizás la forma a mucha gente no le cae, pero se dejó después de tantas vivencias de todo tipo a través de redes sociales con su esposo, la presentadora de televisión y modelo y empresaria en este momento, Lourdes TV, revela un capture del ex de Ana Carolina, el que le decían el baby, usted sabe por qué. Y aquí está la información. Bueno, y muy fuerte, dice, lo que era un mito se convierte en realidad. La presentadora Lourdes TV reveló mediante su cuenta de Instagram un capture del ex de la también comunicadora Ana Carolina, donde se puede apreciar a Carlos Dubái enamorar a Lourdes. Carlos Durán, como es un hombre de pila, mantiene una relación actualmente con una dama, por tal motivo Lourdes colgó el capture para desenmascarar al suso dicho. Y dice, gracias corazón, pero ve y díselo a tu novia, ella de seguro baila mejor que yo. Escribió en el pie de la foto, donde Carlos Dubái le decía a la presentadora que ella baila muy bien. Ella dice, no me agradan los hombres que respetan a su pareja. Que no respetan. Y respetan. Pero una pregunta, antes de eso, porque fue, amaneció, amaneció como, dame yo tuya, amaneció como en Creta. Lo primero fue que terminó la relación, aparentemente con su novio, su esposo. Sí, de muchos años. ¿Cómo se llama? El que vendía los, los cosas de ese mismo. El Valdés. Con Valdés. Y ella decía que fue en mutuo acuerdo, que bla, bla, bla. Pero ahí mismo, en ese párrafo, en dos líneas más abajo, dijo, pero que se cansó. No, yo te lo voy a leer. Ok. No, no. Es verdad, es verdad. Mutuo acuerdo. Sí, sí. Pero yo me cansé. Y muy elegante. Y quedaron muy bien amigos, porque en las historias. No, gracias a Dios. No, en las historias sigue viviendo en la casa. Míralo acá. Y arregla los aire y todo. Míralo aquí. Mis amores bellos, ustedes saben lo real que estoy. Hoy, y esta parte de mi vida, no pretendo ocultársela. Nada es eterno. Y este capítulo de nuestras, este capítulo de nuestras, nuestros, como esposos, termina el día de hoy. Y yo, por decisión de ambos, hoy fue el último día de vivir juntos. Y no por falta de amor, sino por falta de comunicación. Es complicado llevar una relación donde el hombre no tiene la capacidad de entender la importancia de la misma. Eso crea contradicciones y la verdad, ya me cansé. Bueno. Esos años fueron buenos y ambos crecimos bastante. Valdés es un buen hombre, buen papá. Siempre apostaré a él, porque si él está bien, mis hijos también. Dios te bendiga en todo momento y lugar. Las alturas son tuyas. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando ahí? Recuerden que Lourdes está recién parida y a veces la mujer cuando está recién parida tiene lo que son las hormonas o los cambios. Le lleva el marido. No, no, no. El cambio de humor. Entonces puede ser que en esta etapa quizás ella no esté siendo tan permisiva y es quizá por el mismo estado. Porque cuando se aman y se quieren, eso es un, yo diría que eso es como un preaviso a que si tú no cambias, lamentablemente la relación se va a terminar. No, pero pollo, un preaviso en Instagram. No, 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 porque ella también había puesto una imagen anteriormente diciendo que usted prefiere que la mujer le diga cuando algo le molesta o usted prefiere que la mujer se quede callada. Porque se supone y nosotras como mujeres cuando le decimos cualquier cosa a nuestra pareja es porque queremos buscar la solución o buscar quizás un intermedio. Pero cuando usted se queda callada y ya usted hace lo que usted le dé su bendita gana es porque a mí no me importa y lo que tú hagas o dejes de hacer ya no tiene como esa importancia en mi personal. Yo entiendo que aquí es más la situación por la que ella está pasando, quizás por el mismo embarazo, el estado emocional. Usted sabe que uno cuando está lactando, cuando tiene, cuando está recién parido, hay cosas como que el ánimo no está igual. Entonces yo entiendo que ojalá y Lourdes y su esposo puedan limar esa pereza porque se veían muy bonitos y aparte de haber crecido bastante juntos. Rosa, entonces cuando las mujeres dan a luz, tienen como ese proceso. El cambio de humor, uno cambia, claro que sí. ¿Y por qué nuestras abuelas antes tenían 20 muchachos y no cambiaban de humor? Porque el hombre era un narcisista, no, que el hombre era un narcisista y no muy bien la mujer estaba matando y yo de una vez estaba en eso. Pero esas mujeres eran felices. ¿Qué eran qué? No, no eran ningún felices. Y tenían la misma edad en la calle, usted lo sabe. Yo no sé, pero antes esos matrimonios duraban muchísimo. Sí, y tenían hijos por fuera con la misma edad que los del hogar. Pero ¿y quiénes fue que criaron a ustedes, señores? Y estas mujeres le han metido a las mujeres de hoy en la cabeza que los hombres son unos perros. Es el problema, oigan ahora, que esas mujeres de antes, porque tenían 10 muchachos, 15 muchachos, que eran infelices. Una preguntita. Eso era lo que ella quería. Cuando tu bebé, tus bebés lloraban en la noche, tú te levantabas. ¿De los pocos, de los 1%? Y amanecía con mis muchachos arriba cuando tenían fiebre. ¡Oh! ¡Sí! Pero, perdón. Lo que me faltó fue dar el seno. ¿Y usted solamente tuvo dos? Porque usted sabe que es difícil. No, yo tengo más, yo tengo tres en mi casa. Bueno, Terrés, ¿cómo era cuánto? No me vean con esa, que yo soy padre de verdad. ¿Cuánto está confirmándolo? Y la ventaja de las abuelas de antes era que los padres, los esposos de ellas, traían las amantes y los ayudaban a cuidar a todos los muchachos. Por eso tenían 10 y no era nada porque se ayudaban entre ellas. Exacto, entre ambas. Podrán haber casos en los cuales no eran felices, pero no me digan ni que porque tenían 10 hijos eran mujeres infelices. Eso no tiene que ver. Las querían predisponer a hacer solamente eso y esa era la única profesión en la que aspiraban a las mujeres. Exactamente, estamos hablando del caso de Lourdes y es que ojalá ella no tome esa decisión tan adrede y que se ponga y analice y hable con su esposo. Y quizás lleguen a un acuerdo porque es bastante bonito que se ven juntos y para usted ahora mismo tener un bebé que lo que tiene son menos de 45 días. O sea, que tú criarlo sola, ¿no? Ese niño también necesita el cariño de su papá. Además, ese Valdés, si Lourdes lo deja, ustedes lo van a ver por la calle pidiendo en una equina peluda. No, 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 yo no creo, no, no, no. Él es muy emprendedor. Perdón. ¿Pero por qué? Porque está ella ahí. No, 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 ella lo conoció siendo uno de los mejores parteros. Esto, que tal vez la profesión no es lo mismo, pero lo que ella hizo con las pastillas y la vaina para adelgazar esas cosas fue en conjunto. O sea, quizás sin el apoyo de él, porque tú sabes también que nada es más productivo que un hombre o una mujer cuando hay un enchule en la casa, hay un engrampe y un magia y una complicidad. Simplicidad. Todo fluye, todo está bien. Cuando uno de los todos no es así, vienen los problemas. Y ellos duraron mucho tiempo compenetrándose en todo el sentido de la palabra, uno con el otro. Se ven bellísimos. Cómplice y todo eso. Y hicieron ese negocio juntos. Pero Wilson. Yo creo que ya él, como ella lo dice, aprendió bastante. Tienen otra mentalidad y ella también. Eso no se queda ahí. Pero ahí hay algo raro. Porque mira, cuando una mujer se queja de que no hay comunicación, es quizás cuando al hombre quizás se le ha ido un poquito ese cariño y esa cosa. Porque ¿cómo va a ser que yo viva con mi pareja y que yo la trate con indiferencia? Cuando uno de los dos, porque no tiene que ser el hombre, cuando uno de los dos trata con indiferencia al otro, es porque no le está interesando esa relación. Espérate, ¿a qué tú llamas? Defíneme. Indiferencia. No, porque ella dijo que se rompió la comunicación. No, pero espérate. Es un hombre que no se comunica contigo. Pero perdón. Es que es la comunicación de la ETA. Perdón. No, esa no es la comunicación, es otra cosa. La comunicación y la indiferencia pasan todos los días en la pareja. Porque no me digas tú a mí, cuando te levantas, que no dejaste cosas, te da una puerta, que se te cayó, ya hay una cara y se pasan medio día. Quillao. Quillao. O por no decirte un día o dos, depende del orgullo de esa pareja. Todos los días a eso. Eso va más allá. Es cuando ya tú te jartas, que tú dices que no hay comunicación. No, no, Wilson, porque el problema... Macho, mira, le voy a decir una cosa. Yo duraba días en mi casa enemiga con el exmío. Sin comunicación. No, eso es un error. Enemiga, inimeable. Claro. Si te interesa la pareja... No, no, no. Si te interesa la pareja, si tú sientes apego, amor, cariño, no puedes romper la comunicación. Eso es un grave error. Aún estemos molestos, claro que sí. Ajá. Vamos, vamos. La comunicación no se puede romper. Tú vas ahí para la comunicación. Bueno, bueno, no estoy en cariño. Que es comunicación del diablo. Coja su rincón, dame su rincón y abra un mañana. Que vuelve el monumento. Se equivoco. Dependiendo de la magnitud. Por eso tú estás solo. Y le voy a explicar por qué. Por un lado, yo entiendo que no estás solo. Si hubo falta de comunicación, si hubo falta de comunicación, no fue en el aspecto de pareja, quizá en el aspecto madurez, sí, porque ellos tuvieron varios hijos, uno prácticamente detrás del otro, y yo no creo que haya sido un accidente. Ahí había comunicación. Ahora, ahora, cuando una mujer dice así, significa que va, como dice el macho, un poco más allá. La mujer generalmente cuando entiende que, incluso con el pasar de los tiempos, usted sabe que la mujer se vuelve más madura. Muchas veces cuando llegan los hijos y la etapa de la relación está a otro nivel, usted simplemente dice, yo tengo que cuidarme yo y también cuidar mi punto de vista, no porque yo esté casado contigo, yo tengo que hacer lo que tú digas. Y eso muchas veces el hombre no lo acepta cuando la mujer madura y evoluciona. Y por otro lado, eso de comunicación, pero eso mismo, la indiferencia de los hombres. Parece que el hombre estaba indiferente con ella. Con algo que ella quería y ella no está de acuerdo. Y ella no está de acuerdo. Ahora, ahora. Ella se está quejando que el tipo no le está haciendo caso. Ahora, eso dice que usted le deje de hablar. No siempre, macho, no siempre es así, macho, porque cuando usted tiene una pareja, usted sabe, ese hombre llega encarado, por ejemplo, y tú le dices, ¿qué tú tienes? Ah, nada. Usted no tiene por qué estar de eso sobrita preguntando y estar dando para si le dieron menos coste. Pero perdón, si usted se enoja Y usted sabe que van a pelear Quédese tranquilo que eso pasa Dame un segundo, Lourdes mi amor, buena noche Buena noche Dime y habla por favor Ah, no es Lourdes TV La ex de Valdés ¿Cómo fue? No es Lourdes TV, la ex de Valdés Este no es el cuero, Dios mío Lo que pasa es que Valdés Está respetando el riesgo de Lourdes Y entonces no le hable No se le acerca porque no quiere que vaya Ahora Porque ella lo publicó Mi amor así De impulso Tú sabes que Tate tranquila, déjate la faja Oye, mira, tú sabes que hay hombres Que cuando Una de las razones por las que yo me separé Del papá de mis hijos fue Porque cuando salí embarazada, mi amor Le cogí como una voluntad que no era la mejor Y cuando salí, o sea que ya Parí toda la vaina, mi amor La voluntad siguió siendo la misma Yo dije, esto no es conmigo Dejemos esto, mi amor Fue odio que le cogiste No, no, no Una cosa, uno cuando está embarazada Hay hombres que cuando la mujer está embarazada También no le gusta ni siquiera Tener relaciones con ella Ah, por eso esa niña no se parecía a ti en nada Oye, no, no, no Porque son los dos hijos míos Son del mismo hombre O sea, el varoncito Yo estoy hablando del último embarazo Entonces Y esa voluntad duró de por vida Porque más nunca le ha vuelto a hablar Él y yo somos amigos Muy buenos amigos Amigos simplemente amigos Y nada más Y nada más Y más ahora que estén en el extranjero, mi amor Ay, amor Finalmente De verdad, de corazón Por como vimos Como se llevaba la pareja Y que yo lo conozco de cerca Fuera de las cámaras Ojalá Y que esto sea eso Un de atrás pa'lante Y no es lo mismo Llamar al diablo Que verlo llegar No es lo mismo Endiablado todo el mundo Pues se rompió la vaina Pues tú no vas a hacer falta Ahí cuando llega esa noche Y las 24 horas Y las 48 horas Y la costumbre Y la vaina Dice Pero Le coge el pene al otro Y vuelve otra vez al maje Pero a los 21 días Uno se acostumbra Oye Dice Santiago Cuando le preguntaron No, mira La gente establece Una costumbre a los 21 días Exactamente Que dijo Santiago Un video de eso Que está ahí harto de chari Y le dijo Pero tú dijiste Que estabas harto de chari Y ponme a desenjarte Desenjártense Y vuelvan otra vez Porque eso pasa Wilson Tú has tenido Mal de amor Tú has sufrido por amor Sí, claro Pileta ¿Y hace cuánto tiempo? Mucho parece ¿Hace cuánto tiempo? Como 5 años ¿Es verdad? ¿Cuándo yo te conocí? Antes de Antes de Porque como tú A veces te manifiestas Con un corazón de piedra Porque aprendí Cuando viene a ver el revés Por eso Porque él estaba oficiado Él estaba oficiado Cuando se casó Yo Sin embargo No cuenta como mal de amor Que tú quieras Que tú quieras más Algo con una gente Y ya Y esa gente no quiere Y te la ponga difícil Eso no es mal de amor Sí, eso es mal de amor No, porque no he enamorado No he enamorado Bueno, pero si tú quieres Y te rechazan Eso es mal de amor Ah, no Pues eso cada vez Entonces Pero Pero Vive estresado No, entonces aprendí Aprendí Y entonces Ya Eso Muy difícil Yo creo que El último tirito De enamoramiento Ya se me gastó El último mito Yo en México Pero ahora fue que tú Te casaste Ahora que tú tienes que disfrutar Por cierto ¿Cómo te va en tu vida matrimonial? Mira Yo creo que cambió la niña Qué maravilla Yo voy a estar Yo creo que 80 años Con la misma mujer Y en el mismo matrimonio Wow Así es que la gente se casa No te canses Vaya ya Y deme aquí Y hablamos por aquí Y nos juntamos En un país allá Y volvemos Tú sabes que antes Mira Eso es un matrimonio Para ese matrimonio Si yo estoy Si quieres Porque donde mismo Nos casamos Ahí mismo te divorcian Solo que no lo entiendo Ese matrimonio Mira Tú sabes No es para que lo entiendas Que lo tienes que entender Soy yo Mira Algo que yo puedo decir Y es una realidad Cuando yo he tenido relaciones A distancia Las relaciones Como que perduran más Porque a mí no me gusta Que me jodan tanto Entonces mira Cuando uno se casa Hay que estar haciendo eso Todos los días A veces uno no quiere hacer eso No siempre No siempre No 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 mi amor A veces Pero no es el mismo Uno también Uno también llega Desarrichado de la calle Y no quiere nada ese día No mi amor Pues entonces en mi casa Querían todo el tiempo Entonces a mí como que soy Yo no andaba Desarrichado de la calle Te pelaba mana No vieja Entonces uno como Con este ánimo hormonal Y esta gente Ay no 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 A mí me gusta Así me mito Por cámara Mi amor Por cámara Y como Mira esto es tuyo Yo me he dado cuenta Querida Rosa Que cuando uno se casa Y vive con un hombre A uno hasta se le quita el deseo Ay sí Si a mí no me gusta Yo no me gusta Él en la suya Eso quiere decir Que usted estaba atrás De algo de ese hombre No del amor De ese hombre Es verdad Yo quiero tener Esta conversación Con todas ustedes Dentro de unos 15 años más No Yo no voy a estar Yo no voy a estar vivo 10 o 15 años más Cuando baja Cuando la bajadita La curvita De los 40 Bajan Ahí que yo quiero hablar Con ustedes ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si es verdad Que así Dique no yo no quiero Por allá lejos Yo que qué sé yo Cuánto Cuéntame que estos hombres Si fuñen Cuando llegan los problemas De presión De diabetes Yo quiero ver Gracias Teniendo esa conversación Dique no que yo no Y cuando tú sabes Que los cueros Comienzan a bajar A todos nosotros Diría Rosa Pues después de la temporada De la industria Ahí ya le va a responder Oye lo que te voy a decir Hola mi amor ¿Cómo tú estás? Eso que dice Ingrid Que cuando se casa Que la vaina que se acabó Usted estaba detrás De algo de ese hombre O ese hombre Detrás de algo de esa mujer Y no de la persona Porque Cuando usted está enamorada O enamorado Y el pH de esa persona El olor de la piel De esa persona Te enchula Te atrae Se te para O la lengüita Si eres mujer Se le mueve la campanita Y eso está ahí Cuando Cuando tú miras Por los ojos De esa persona Esa persona por tus ojos Y es como uno Es una forma de desgastarse De verdad Que el mundo de afuera No te importa Esa persona así Cuando uno de los dos Pierde ese click Adiós Y más nunca Había noche Y yo decía Ay no que no me agarre En ese brazo Que me hacía así Y yo estaba bien Pero eso no era amor Yo quería estar tranquila en una casa Pero Pero que la Hablando de eso Y de mujeres buenas Y de amor Esta pareja Si de verdad Que tiene todavía Ese click Sin embargo Déjame ver Cómo fue La vaina aquí Ah bueno No y por qué Es que ya Mañana Eso fue antes de ayer Ya mañana va a ser peor Es que ellos no vienen para acá Eso es para allá Eso va hacia allá En donde Y va hacia allá Ah pero sí Verdad sí Vamos a hablar Tres minutos Cuatro minutos más De la pareja Y de los cuernos Y las cosas Sí porque estamos En el mes del amor Exactamente Porque soy un hombre dominicano Criado en esta sociedad Esa es tu excusa No es mi excusa Yo tengo una excusa más profunda Pero no te la puedo dar por aquí Porque hay gente Que no está preparado Para ese tema Hay situaciones Hasta biológicas Que usted Por una razón De Ah pero venga acá Ah pues tú crees Que a ti tampoco No yo no estoy diciendo Yo no lo estoy justificando Yo he metido mi pata Ahora yo no voy a venir aquí A decir que no Yo nunca he hecho No yo lo he hecho Macho cuando fue la última vez No hace muchos años Ella es un sacerdote Ella es un sacerdote Eso fue el error de la juventud O sea hace muchos años No lo descubren uno Eso es No 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 Wilson Wilson estoy por ahí Estoy por ahí Entregado Entregado Pero lo que digo es Ay que yo van a ir No te va a matar a la vez Espérate Pero lo que digo es Que también Hay una parte Hay una parte Cultural Ligada al hombre latino No solo dominicano Vamos a estar claros Ustedes mismas Que tienen hijos Ustedes le preguntan ¿Y cuántas noviecitas Tiene el hijo? Pero a la hembrita No le preguntan ¿Y cuántas noviecitas Tú tienes ya mami? Entonces Estamos criando Esa cultura Desde hace mucho tiempo No me vengan con eso Ustedes saben que es así Y hay otras razones Hasta biológicas Porque el matrimonio Ustedes saben que es algo Que se ha creado Con los tiempos Con los años Para cuidar El patrimonio ¿Tú estás regularizando La infidelidad? No Hace cientos de años El matrimonio no existía Si tú te vas a los libros El ser humano Era un hombre y una mujer No era con esta O con este ¿Y donde inició? Fue por conveniencia Cuando inició Fue por conveniencia Entonces Ahora de que uno ¿Dónde tuvo la conveniencia Del inicio? Cuéntame esa historia Los trueques Era una forma de trueque Entre familias Y para proteger el patrimonio O sea El matrimonio Político Incluso Era como un trato político Claro Porque eran las realesas Realmente quienes Era así Bueno en Egipto Se casaban entre hermanos Incluso Cleopatra Es descendiente de dos hermanos Para proteger El patrimonio De la familia Y la pureza de la sangre Claudia Y de ahí viene El hecho de que muchos reyes Aunque no lo publiquen En los libros Tenían muchos síndromes congénitos La última vez que tú perdonaste Infinidad ¿Cuándo fue? Hace mucho Te lo han pegado a ti Claudia Yo no soy Dime Nadie muere montón Y por qué Bueno déjame no adentrarme ahí Que necesito una pantalla Mira yo te voy a decir una cosa Pero yo no dije tiempo y lugar Cuando Yo he tenido relaciones ¿Cuánto tú has perdonado? No mi amor Todos Yo no he perdonado a ninguno Porque cuando me la hacen La hago Eso ustedes saben muy bien Porque tú conoces la historia Pero no de lo que hago Ay Dios mío Pero vuelves Pero mi amor Volvemos Pero bien Bien rejuvenecidos Empate Cuando ya esas cositas Se vuelven como muy Cosotas Yo me hice la pregunta En estos días De por qué yo aguantaba Infidelidades ¿Y tú no se me pegabas? No ella no Honestamente yo no soy de ahí Indite todo lo que tú quieras Pero eso no Pero yo me preguntaba ¿Por qué yo perdonaba Las infidelidades? No solamente de este De aquel Y pensaba en mi mente Que yo podría de alguna forma Sacarlo de ese mundo Y no Y me di cuenta Que la única razón Era que simplemente Yo no me respetaba A mí misma La baja autoestima Es lo que hace Permisivo para todo el mundo Que te pueda apuñalar Y faltar respeto Esa es la única razón Por la que una mujer Que no tiene hijo Con un hombre Permite que le hagan Y te tengo una noticia Eso que tú dices Que superaste Y hablas así Yo soy la gran tora Pero no te cuadres Tú vuelves a Porque tú estás muy joven O sea cuando tú te vuelves A enchular ¿Pero de quién? No de quien sea Cuando te vuelves a enchular Entre las tripas Eso vuelve a suceder Ella está enchulada Ya si tú no lo sabes Pero este no me da Pista de nada Mi amor Este lo que le da Es dinero Yo estoy como la canción De Meli Mel Me gusta mi feo Lo lindo es solo Yo se lo veo Las mujeres no me lo miran Por eso él está bueno Mira mi monedero No me falta dinero Mi feo Que lo lindo es solo Yo se lo veo Es así La canción de los cueros Coño Que feo Chau Chau Cho